... Bueno, parceiro, les cuento que estoy aquí en Chocolates Yo conocí esta empresa porque en otra empresa donde yo trabajaba nos hicieron un tour interno en esta empresa donde nos mostraron cómo era el proceso de la creación de todos los dulces. Adentro es increíble, todos los dulces son recién preparados y uno podía consumir todos los que quisiera desde que no sacara nada. Al final del recorrido nos dieron una bolsita repleta de dulces. Por ser puntos de fábrica van a ser muchísimo más económicos. Y punto también muy importante de aquí es que los retazos de las galletas son realmente deliciosos y la verdad es que son muy económicos. Buenas tardes. ¿Ves que valen los retazos de galletas? 9000. En este lugar podemos encontrar todo lo que ofrece Chocolates Ítalo desde las galletas wafer, las gomitas, las chocouvas, las almendras, una gran variedad en chocolates y dulces de todos los tipos. El ahorro la verdad es que es muy notable en todos los productos. En la descripción les voy a dejar el link de Chocolates Ítalo donde manejan los precios de fábrica para que ustedes puedan comparar uno por uno los productos y darse cuenta que realmente comprar en este tipo de lugares sale muchísimo más económico. Incluso en ese link que les voy a dejar también se pueden hacer compras vía virtual por si no podemos quizás dirigirnos a este tipo de tiendas, poder hacer los pedidos y nos los llevan directamente a nuestra casa. Y pues claramente tiene un cobro por el domicilio. Este lugar está ubicado en la carrera 68 de número 1526. Y la forma más fácil de llegar allí es por la carrera 68. Nos vamos caminando por la carrera 15 y la verdad es que la tienda no es muy llamativa, no tiene mayor señalización, pero en una puerta de color café al lado de la empresa grande de la fábrica donde producen todos estos alimentos es donde podemos encontrar esta tienda con unos precios increíbles. Lo que más pregunta la gente en este lugar es el tema de los retazos de las galletas. Tan pronto ellos abren, la gente está allí comprándolos, tienen un valor de 9 mil pesos. Estos son los retazos de las galletas wafer. La verdad es una bolsa grande que vale la pena y pues hay que aprovecharla la verdad. Como este punto hay muchos más puntos en Bogotá de la empresa Nutresa, de la Nacional de Chocolates, de Colombina, donde podemos conseguir estos productos a precios de fábrica y es donde la mayoría de los negocios se abastecen. Por aquí ya terminaba mi recorrido y miren las personas que están ahí afuera con los retazos de galletas. Como les dije, parceros, les dejo ahí en la descripción el link para que ustedes puedan ver y comparar cada uno de los precios para que se den cuenta cuánto se pueden ahorrar. Y más en estas épocas difíciles donde todos estamos buscando es la mayor economía siempre. Esto más que decir que es un secreto, es un lugar que es poco conocido, pero donde muchas personas pueden abastecerse para los negocios y claro, si estamos cerca de este punto, pues podemos ir y disfrutar un dulce con un precio justo. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gusta este tipo de videos, no olviden dejar su me gusta, comentar, suscribirse al canal porque más videos se vienen. Tenemos que buscar cuáles son los puntos de economía para todos los colombianos. Nos vemos en un próximo video.